hola hola mis queridos amigos bienvenidos una vez más a un nuevo video en esta ocasión nos encontramos aquí en las praderas aquí en la montaña aquí me encuentro con un ayote con una calabaza como ustedes quieran llamar en mi mano como una vez les mostramos que vinimos a cortar ayotes tiernos como para hacerlo en pupusa para hacerlo en... es como ustedes lo quieran hacer porque el ayote cuando está tierno se puede hacer en pupusa, guisado, con huevo en diferente variedad de comida se puede comer y aquí tenemos un ayote la ayotera ya se nos... como se nos maduro se nos... se seco se seco allá tenemos alfredo y tuvimos a pibe andamos en la cortada... andamos en la cortada de los ayotes y ahora venimos a sacar la semilla para hacer pirrirri amor en seco amor en seco como le queramos llamar amor en seco miren no vinimos a la cortada de los ayotes porque ya vamos a sacar la semilla para hacer aguaste así que andamos aquí con alfredo miren allá podemos observar guau 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 ¿qué tal? ¿cómo estamos amigos? miren andamos como dijo Rosy en la recogida de los ayotes ya pues para sacar la semilla para sacar el pirrirri porqué... el pirrirri, el alhuaste ajá le podemos llamar alhuaste le podemos llamar pirriri amor en seco Es que se inventaría eso de amor en seco. Es que hay amores secos quizás. ¿Y usted ya ha tenido amores secos? A ver, no, quizás no. ¿Y usted ya ha tenido amor simple? Nunca me he enamorado. Eso es lo que dice él en cámaras. ¿Qué pasó, pibes? A ver cuántas enamoradas tiene por ahí. No, no, no hay nada, no hay nada. A ver, pibes, ¿y usted cuántas amores en seco tiene? Nosotros siempre hemos sido desamorados. O sea, nunca hemos tenido amores. ¡Ay, amor divino! ¿Quieres que le cae una canción? ¿Les parece, pibes? Miren la sonrisa que se echa, pibes. ¡Ay, amor! Pues aquí andamos, amigos. Cortando los ayotes para sacar las semillas. Porque ustedes ven que ya viene Navidad y hay que sacar para los estrenos. Hay que sacar muchas para los estrenos y los cuentes. Tenga, 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 tenga. Agárrelo, agárrelo. ¿Y cómo se lo corra usted? ¡Vaya, vaya! ¡No! Otra en la cabeza, pues. ¡Vaya! ¡Ay! Como que tuviera... Otra arriba. Otra más arriba, ponelo más arriba. Ya, mírame, como que tuviera tres hijos yo. ¡Ay, qué pesa, qué pesa usted! ¡Ay, ya le vamos a poner el saco! Este, quizá no va a querer ahora. Ahora, mañana. ¡Papá! ¡Uy! Como podemos ver, aquí nos vamos a hacer el montón como hablamos nosotros. Miren, ve, quiero contarles que aquí en este lugar donde andamos está haciendo un gran norte. No, hombre, yo siento que ya me voy a quedar colgada en un palo. Miren, ve, usted cuando ya no me vean, vayan a buscarme colgada en un palo. No, está por... Volando así, así en el aire. ¡Rosy! ¡Rosy! Sí, Rosy volando. Y que si yo haya trabajado en un palo. Está haciendo un gran norte y un gran sol. ¿Para qué les cuento y para qué les digo? Bien requemada. Aquí en estos lugares de acá, este, norteña bastante en el verano. En el invierno llueve. Y en el verano norteña. No, pero aquí... Son muy bonitos. Muy bonitos los lugares. pero ahorita ya estamos en verano ya el invierno se fue ya estamos en la temporada de diciembre nosotros estamos en diciembre donde vienen las tapizcas así le llamamos, tapizcas le llamamos cortada de maicillo le llamamos este navidad como es navidad, navidad dulce navidad así que miren, ya va a ser navidad ya vamos a comer el pollo ya va a reventar puetes fíjese que yo no tuve infancia porque yo no me recuerdo que había reventado puetes no tenía puetes pero había puetes en esa época quizás había en mi época, pues si uno que ya está así todo veterano pues si ya uno todo viejito pero yo en mi época fíjese que yo ni me acuerdo que reventaba muchos puetes quizás una que no me gustaba y quizás no tenía la posibilidad de comprar pero quizás no reventaba muchos puetes pero miren, hoy en navidad la gente aquí en nuestra zona la gente se rebusca por tapizcar por cortar maicillo para tener, miren las chirilicas las chirilicas para comprar los estrenos pues es de verdad bien, que emoción mucha la gente desgranando yo recuerdo que en épocas anteriores a veces un día antes del 24 desgranando la gente para poder ir a vender maíz para poder comprárselo los estrenos uno ya no estrena uno vea como cuando va para mayor ya quizás esas cosas de estrenar y todo eso como que ya se le va yendo así como pibes sí él está ahorita no mero fresquecito de estrenar va pibes sí a usted le gusta estrenar sí es bonito y compra cohetes sí a pibes le gusta comprar cohetes y todo pero ya uno mayor ya no miren quieren que les cuente algo pero hay alguien que le encanta reventar cohetes toda la vida es Alfredo miren se compra una gran metralleta si yo siento que por poquito me levanta a mí y los cuaterillas ¿qué hacen? ah y por qué creen que andamos muchuchando pues andamos muchuchando es porque queremos comprar cohetes y queremos comprar chifladores y queremos hacer panes rellenos y usted por qué le gusta reventar cohetes ah porque es bonito reventar cohetes Alfredo sí le gusta reventar cohetes no ni tanto ni tanto cuando estaba pequeñito sí pero hoy ya no siempre compra así una gran bolsada lo he visto yo ahí va a ver a veces cuando me va a visitar para venir a Real Las Palomas este venimos a este al parejo compramos los cohetes cuando usted me va a visitar para el 24 yo he visto yo que llevo una gran bolsada de cohetes pues sí como pues para reventar ahí con los bichos en la calle sí bueno bueno yo me voy a montonar porque allá tenemos el montón allá lo espero ¿saya? ajá aquí llevamos ya el montón de ayotes va pues ¿y no le pesa? bien pesa pero hay que jalarlo llevémoslo pero una carabita niño un, dos, un, dos mire ve mientras ellos hay que jalen ellos mientras ellos mientras ellos jalen yo me voy a sentar ¿ustedes creen que yo me voy a jalar? no hombre yo aquí me voy a quedar sentada mire ve fíjense que ahorita que ando aquí en aquí en esta zona recuerdo cuando yo estaba pequeña que yo yo venía mucho por estos lados a dejarle comida a mis hermanos a jalar agua a abonar cuando eran los tiempos de la abonada o sea andar aquí en ese lugar para mí me trae muy bonito recuerdo ¿saben? cuando era en mi me recuerda mi niñez esto recuerda mi niñez cuando yo tenía como aproximadamente siéntese pibe hombre siéntese cuando yo tenía como 10 11 12 años recuerdo que yo venía mucho a estos lugares la verdad lo llena uno como de melancolía recordar uno en el tiempo de uno de niñez de niño y yo cuando fíjense que solo vengo aquí cuando he venido a ayudarle a Alfredo a ver cuando vinimos a ver los ayotes que estaban tiernos una vez que vinimos a cortar mangos solo entonces venimos casi no vengo en estos lugares cuando veníamos a cortar este nace ah también también es que saben que está lejos jaj vieron la gran subida que hay que subir mucha no hombre así es que no antes yo no me dolía los pies ni nada como todos los días venía pero hoy sí acostumbra uno se acostumbra usted ya está acostumbrado todos los días viene todos los días viene no no se cansa y le gusta trabajar a usted mucho si es bonito me da un olor aquí como ay no sé el olor que me da este monte que trae quiero ver ajá uy a ajo huele esto mami esto no me gusta a ajo huele cuando andábamos cortando ayotes yo más ajo se bolide uy de verdad mucha nunca había bolido ese palo yo como se llama no sabe se llama palo verde ajo así que yo me quedo aquí sentada pero ya me voy a poner a jalar porque si no hay fraude ya me va a venir bueno y usted que no me ha venido a ayudar me va a decir y él ahí el saco lo vamos a poner ya no mucho pesa yo chineado me voy a llevar unos dos así que si ustedes quieren ver la próxima parte de este video acompáñennos en el próximo video hasta la próxima vamos nos piden yo niño 2 me llevo porque esto pesa chau 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 Gracias.